De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Sí, porque como es mi agotamiento interior Muchas veces la pena Muchas veces el llanto Cuando empiezo a limpiarme Empiezo a ver tanta cosita Tanto dolor, tanta herida Lógicamente que me duele Cuando tú te curas una herida ¿No te duele? Sí ¿No lloras? Sí pues ¿Y por qué no vas a llorar Cuando estás limpiando tu interior? Tus heridas interiores También pues Es normal Y entregale ese sufrimiento Así como cuando decimos Chiquito mamita me duele Y llegamos llorando Bueno Nosotros ahora adultos Mamita virgen Aquí estoy Me duele Señor ayúdame Tú sufriste Tú lloraste Vamos Hagámoslo Hagámoslo No tengamos vergüenza Y hoy día Ya tenemos todo listo Hoy día ¿Qué nos toca? Día de compras Pensando que vamos a hacer algo ¿No es cierto? Porque si limpiamos la casa Para que el señor venga Pues limpiecito Entonces ahora voy a comprar cosas Vamos a ver A comprar Que caña O que hoy Que tengo que comprar Esto se me está Oye está fea Oye está A comprar A comprar Perfecto Si puedes Pero ¿Qué necesitamos para nuestro interior? Veamos lo que nos dice Oh Dios Dame la gracia de comprar Sabiamente La felicidad eterna Para mí Y todos aquellos Que tengan necesidad de amor Eso venir a comprar Sabiamente La felicidad La verdadera felicidad Y la verdadera felicidad Ya la hemos visto Que no es comprando cosas exteriores No comprando Que no comprando el juego Este traje que me gustó Este aro Comprando no sé El chaleco Se acabó Se abogó Se manchó Y se acabó La felicidad El Señor nos pide El Señor nos pide hoy día Que compremos cosas Para la felicidad eterna Esa felicidad que no se acaba Y esa es la felicidad Del perdón Esa es la felicidad La que tenemos que comprar Tenemos que comprar La alegría Tenemos que comprar La paciencia Tenemos que comprar La paz Tenemos que comprar La bondad Todo eso Señor Lléname Lléname De eso Porque dice Que si yo lo tengo Estoy lleno de amor Voy a dar amor A los demás ¿Ya? Así que ¿Qué vamos a ir a comprar hoy día? Vamos Vamos Y si no tengo Con qué comprar cosas No me amargue Porque puedo Estar llena de amor Puedo estar llena de bondad Puedo estar llena de paz Y tengo más cosas Que la que viene Con un carro cargado De mercadería Esa mercadería Se va a acabar Pero Lo que tú tienes No se acaba Nunca Nunca Así que Bueno Y veamos Qué nos dice Lucas hoy día Lucas 4 22 Nos dice lo siguiente Creo que a ti y a mí Nos pasa Todos Apoyaban A Jesús Y se admiraban De las palabras Que había dicho Y comentaban No es este el hijo José José Y él les dijo Seguramente Me recordarán El refrán Médico Cúrate a ti mismo Lo que hemos oído Que has hecho En Cafarnaún Hazlos aquí También Y añadió La verdad Es que ningún profeta Es apreciado En su tierra Palabra del Señor Palabra de Jesús Nadie es profeta En su tierra Jesús Jesús no pudo Hacer milagros Ahí No pudo hacer milagros Entre su gente Porque lo despreciaban Este Pero si era un carpintero Igual que nosotros Si lo conocemos Estamos con él Pero la sabiduría De la humildad De reconocer Mira Igual a nosotros Pero sabe más Mira que lindo Lo que hace Tú cuántas veces Has querido Hacer el bien En tu familia Cuántas veces Tú has querido Llevar el mensaje Señor a tus amigos De diez Dos lo escucharán Y los demás No Chao Pero tú A mí al principio Me decís Con qué ropa Yo le decía Mira maravilloso Con mi ropa No Porque con la ropa La trini No llego Ni siquiera A abrir la puerta Pero con la ropa Del señor Abro la puerta Y salvo Y estoy aquí ¿Por qué? Porque la trini Trata de disminuir Para que crezca el señor Así que Algunos lo escuchan Otros no Pero no importa Lo importante Es que tú sigas adelante Así que dile Señor Ayúdame A no defraudarte Y a seguir siempre adelante En esta misión Que tú me has dado De darte a conocer La melodía Más bella Que he escuchado Broto señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya Me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Y estaré Allí donde tú Me lo pidas Bendeciré a tu pueblo Santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Enamorado En mi garganta Que tú vayas Que tú vayas La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!